Desde la Fuerza de Tarea Hércules en el suroccidente de Colombia, específicamente en Tumaco, en donde están reunidas las fuerzas militares y de policía del país, presentamos esta edición de 90 segundos con las noticias y la información más importante del sector defensa de la última semana. En la ciudad de Bruselas, en Bélgica, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Juan Manuel Santos a la formalización de la cooperación de Colombia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la categoría de socio global. Colombia es el único país de América Latina que cuenta con este privilegio. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, se reunió con el viceministro de Defensa de Reino Unido para fortalecer el trabajo de cooperación entre ambas naciones en temas de seguridad y defensa. El ministro Villegas, además, reportó durante las elecciones presidenciales de la semana anterior que no se registraron ningún tipo de ataques cibernéticos y solo incidentes informáticos. Estas elecciones, según el ministro Villegas, fueron las elecciones más seguras de las últimas dos generaciones en Colombia. Finalmente, y con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, el Hospital Militar Central de Bogotá se moderniza para ofrecer más y mejores servicios a sus usuarios. Recuerde, además, que en nuestras redes sociales también puede consultar la información de los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas de Colombia, también en www.mindefensa.gov.co.